Hola a todos, soy Feilun y quiero darles la bienvenida a este nuevo video de presentación de aspectos para el parche 4.19 Viaje al más allá. Con la odisea entrando al capítulo 3 nos adentramos al panteón japonés y tenemos a Izanami mumificada, una nueva y aterradora versión de la matrona de la muerte. Susano regresa de la muerte con su nuevo aspecto yurei, el cual evoca a un fantasma japonés. Y Raijin se une a la ola post apocalíptica retumbando sus tambores con Raijin jefe de guerra. Todos estos aspectos hacen parte de la odisea, cuentan con su propio y espectacular paquete de voz y los podrás comprar directamente por 500 gemas. Y ahora, para celebrar esta que es la mejor época del año, vamos a tener nuevos aspectos incluidos en el cofre de Halloween. Primero tenemos a Cupido, que se disfraza y sale a pedir dulces con su nuevo aspecto dulce o truco. Y Thanatos, nuestro dios de la muerte favorito, se une a la fiesta halloweenesca con su nuevo aspecto, cegador siniestro. Ambos aspectos son Tier 3 y estarán exclusivamente disponibles en el cofre Halloween, el cual solo está disponible durante esta época. Así que aprovechen, cuéntanos cuál aspecto te gustó más, déjanos tus comentarios, comparte este vídeo y nos vemos en el campo de batalla.